Dos avionetas volaban sobre el viaje del cementerio Para despedir también a Prala por dejarnos muy buenos recuerdos Se murió la Gilbertona y causó grandes revuelos Y su fama llegó muy lejos que cruzó hasta el extranjero Y fueron los jefes más grandes de todo México entero Los que mandaron miles de rosas pa' adornar en el cementerio Banda y música norteña no dejaban de tocar Querían alegrar su alma y que fuera a descansar Su amigo Pavel Moreno que siempre lo acompañó Hasta en su último momento con lágrimas le cantó Decía Gilberto enojado a un compadre por allá De los amigos que tengo mejor no me hagas hablar Lo dijo antes de partir Nadie sabe lo que siente Si todos han de morir A mí me llegó la muerte Me despido de la Gilbertona Que Dios te tenga en la gloria Nos dejas es un legado que va a quedar en la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!